Hipólito Mejía mandando a votar por Omar Fernández, Hipólito Mejía declarándole la guerra a Guillermo Moreno. Voy a dejar en la descripción de este video el link de una entrevista que hizo Hipólito, que le cedió Hipólito a, no se diga más RD, ahí la publicaron, pero el programa me parece que se llama Más allá de la política, donde está el colega y amigo Máximo Romero junto a un equipo de jóvenes también promisorios en la comunicación. Vean la entrevista para que puedan corroborar la cita que voy a hacer a continuación. Bueno, señores, cuando se le pregunta sobre el tema de Omar Fernández, Hipólito Mejía dice que Omar le cae bien y que él lamenta que el muchacho tenga que pagar por las culpas del padre. Y cuando se le habla de Guillermo Moreno, dice que Luis Abinader tiene sus asesores, pero que él hubiese preferido ser más pragmático. Acabo de citar las dos declaraciones en síntesis abreviadas. Que él diga que Omar Fernández le cae bien y que recuerde de inmediato que es una pena que tenga que pagar por las culpas del padre. Básicamente lo que él está diciendo ahí es todo lo opuesto. Me cae bien el muchacho. No lo pongan a pagar por el padre. Denle un voto de confianza. Y cuando se habla del tema de Guillermo Moreno y dice que en el caso de su elección menciona a los asesores de Luis, lo que está planteando, viéndolo entre palabras o líneas, como se dice, es esa decisión surge a través de sus asesores. Fue un asunto de sus asesores. Yo, Hipólito Mejía, dice él, hubiese sido más pragmático. El ser más pragmático lo que significa en este caso es yo no hubiese colocado a Guillermo Moreno. Si usted entonces ahora ese desglose que yo hice en paralelo le hace esto, el resultado es no voten en el PRM por Guillermo Moreno. Voten por Omar. Fíjense cómo él habla bien de Omar y le pone un asterisco a la selección de Guillermo Moreno como candidato a senador por el distrito. Más claro ni el agua. Hipólito trató de ser sutil, pero pienso que falló en la misión. Podemos concluir que Hipólito Mejía no ve para nada con buenos ojos la designación de Guillermo Moreno como candidato a senador y que hubiese preferido que a cualquier otro candidato pro del PRM. Digo yo, ¿no? O quién sabe, siempre dicen, dicen, no tengo por qué afirmar que sea así. Ah, no, que Hipólito quería poner uno de él. No sé. Si ese ha de ser el caso. Yo sí sé que hay candidatos a senador que Hipólito deseaba que estuviesen como candidatos que finalmente el partido, pues lamentablemente, no, porque no es una noticia agradable, no lo decidió así. Ahora bien, Hipólito Mejía se suma a la lista de senadores del PRM que tampoco quiere saber de Guillermo Moreno. Pero la razón por la cual Hipólito no quiere saber de esa designación es evidente que no se corresponde a la misma línea en la cual están hoy día varios senadores del PRM descontento. Es gente que entiende que tenía perfil para ser presidente del Senado y que ahora con toda seguridad tendrán que chuparse no menos de dos años de Guillermo Moreno e inmediatamente culmine Ricardo de los Santos. Y es a eso a lo que ellos le temen. Pero también hay otro aspecto. Y es que ahora Celeste Fernández, que es la esposa de Guillermo Moreno, pudiera terminar siendo la próxima procuradora y no Jenny Berenice. Ahora Celeste, la esposa de Guillermo Moreno, procuradora. Y ese es otro giro que no necesariamente es agradable en el PRM. Sabrán ellos por qué no. Tener a Guillermo como candidato, Guillermo Moreno, ganancioso y que sea el próximo senador, significa la presidencia del Senado y también significa ahora Celeste como procuradora. Aunque yo entiendo que no necesariamente el hecho de que él pierda, sí pierde, significa que ella quede fuera de la contemplación del presidente para ese cargo. Total, lo que unos cuantos empresarios por ahí no quieren es que sea Jenny Berenice. No quieren a Jenny Berenice de procuradora porque entienden que se convirtió en inmanejable para Luis Abinader. En realidad, el error lo cometió el propio Luis Abinader en el momento que decidió nombrarla a ella junto a Miriam Germán, dándole de cara a la sociedad el mismo peso a Jenny Berenice que a Miriam. Que a Mende que no sea santo de nuestra devoción, hay que decir que los perfiles, uno está aquí y el otro aquí. O sea, Miriam Germán tiene mucho más peso e influencia en el ámbito del sistema de justicia que el que pueda tener Jenny Berenice. Que todavía hoy, todavía hoy hay abogados, hay abogados que no respetan a la magistrada, perdón, a la fiscal Jenny Berenice. Porque magistrada sería doña Miriam, que fue juez. Pero Guillermo Moreno, en esta entrevista que da Hipólito Mejía, al menos a los ojos del expresidente Mejía, queda mal parado. Para él, Omar Fernández tiene más méritos que el candidato de su partido, señores. Si usted agarra ambas declaraciones, lo que dijo de Omar, se fue positivo con Omar. En cambio, con el candidato de su propio partido no lo fue. Con Guillermo Moreno, Hipólito Mejía no fue positivo. Porque habló de estrategas, queriendo decir que fueron ellos que lo colocaron a él. Y habló de que él hubiera sido más pragmático. O sea, que él hubiese colocado otro candidato. Es evidente que Hipólito no está contento. No está contento con la designación de Guillermo Moreno como candidato a senador por el distrito. No quedó claro si él hubiese preferido ver repetir como candidato a Faride. Quizás los muchachos debieron, tal vez, preguntarle en esa dirección. Pero lo que queda claro es que Hipólito preferiría ver que el PRM vote por Omar. Pero él tiene que saber también, y aquí no sé cuál es la respuesta que tiene Hipólito, que se supone que Guillermo Moreno tiene que sumar la Carolina. Se supone que ambos tienen que trabajar en equipo, como lo hicieron hasta hace poco Domingo Contreras y Omar Fernández. Después de esas declaraciones de Hipólito, es muy difícil que usted vea una foto de Guillermo Moreno y Carolina juntos en campaña. Y si la ve, chequéle bien las caras, que ninguno de los dos se van a ver contentos. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Suscríbete, activa la campanita, da like o dislike, comenta, pero sobre todo, sobre todo, comparte estos contenidos en tus redes sociales. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. ¿Qué es de Lote Don? Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores. Estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.